hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y estoy así porque vamos con una nueva video reacción del dragón loco vamos hace poco me vi la última película de Dragon Ball Super Super Hero esta donde los protagonistas son Gohan y Picoro para mí más Picoro que Gohan, a Gohan le tomé un poco de odio y bronca en realidad a Kira porque lo está haciendo por como un pelotudo y me da una bronca pero no importa buenísima la transformación que adquiere y la de Picoro ni te cuento en fin nada encontré un vídeo muy gracioso que me llamó la atención por subtítulo dice doblaje argentino de Dragon Ball Z no me no sé de qué está hablando así que nada voy a reaccionarlo vamos con una nueva reacción dragón podés convertirte en un super hincha fácilmente o todavía te cuesta Goku al principio no podía hacerlo si no miraba un partido de boquita pero después de entrenar ya soy capaz de hacerlo sin problema que yo también puedo ahora con su permiso por qué no se defendió porque atacaste con un equipo de la B un equipo de la B no puede lastimar a un super hincha como yo jajajaja maldito pelado chupa culo que te metes con los pibes jajajaja Vegeta de cuánto es el poder de pelea de culo roto jajajaja es de más de ocho mil qué ocho mil pero nadie puede ser tan buen hincha tiene que haber un error no se equivoca yo no me voy de la cancha aunque Boca pierda 3 a 0 Presta atención a esto Este es mi nivel de hinchada normal Este es el super hincha fase 1 Podríamos decir que este es el super hincha fase 2 Pero lo que van a ver ahora Es el nivel máximo de hinchada A que una persona puede llegar Esta es la transformación Del super hincha fase 3 Podríamos Esta transformación me equipara Al nivel de hinchada de una barra brava entera Bueno pero esta vez Voy a atacar con un equipo de la app Así que prepárese Me parece correcto Tu nivel de hincha es muy god Incluso diría que es mayor que el mío Sos un hincha muy zarpado Me encantaría tenerte en mi misma hinchada Lástima que sos de boca Aguante River Un hincha de clase baja como vos Jamás va a poder vencer un hincha de élite como yo Ves los partidos desde la popular Nosotros lo de élite lo vemos desde la platea Para verlo desde la popular Quédate en tu casa nomás Es verdad que desde la popular no se ve una mierda Yo voy a alentar al equipo de mi corazón Si un hincha de clase baja canta lo suficientemente fuerte Puede ser capaz de superar los gritos de una barra entera Oh tu eres Bechita Si me imagino que vos sos el inglés Espero que no hayas venido a hacerte loco Para que después te hagan la glascha Yo no vine a hacerme el loco Vine a hacerte pija como el Diego en el 86 Yo soy Supervergueta ¿Qué pasa tú loroto? Eso es todo lo que puedes hacer Ese no es el verdadero poder de un hincha Te hiciste el malo y al final sos un hincha Que mira los partidos por TV Te caes a pedazos Por TV La mira tu hermana Su nivel de hincha ha incrementado Ahora hasta puedo escuchar a la hinchada Pero Todavía no estás al nivel de un hincha élite Ay no A ver, a ver, a ver Vamos a ver lo siguiente La reed es una broma Claramente El video Pero Me hizo reír un montón Y vale la pena O sea A ver si te haces a reír está bien Yo creo que voy por ese lado ¿No? También Y nada Me ha gustado Si en la edición es media chota La voz es media chota Es la realidad El poder de super hincha Y aparte me gusta que haya líquido Que Goku sea de boca Porque Somos los más grandes que hay Papá Es así Boca Boca es lo más grande que hay Es el equipo más grande del mundo ¿Me entendés? Lo que te digo Así que nada Bueno Gracias a Minito Por haber hecho este video Su canal es MiróNB Si quieren pueden ir a seguirlo Si no me siguen a mí Síganme también Por favor Ya que estamos Pedimos seguidores para otros Pedimos también para acá Para casa Y ahora sí Amigas, amigos Nos vemos En el próximo video Muy bueno Che Muy bueno Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao